Hoy les voy a preparar un delicioso dulce de camote. Vamos a utilizar kilo y medio de camote. Hay diferentes colores de camote. A mí este color me encanta. Para cocinarlo vamos a utilizar medio vaso con agua. Con medio vaso con agua es más que suficiente para que quede espeso. Un rollo de canela, una panela o también llamada piloncillo o chancaca. Ya que esté listo nuestro dulce, lo vamos a bañar con leche evaporada. Yo lo voy a poner a cocinar en la olla express. La cocción es mucho más rápida. Lo vamos a cocer durante 10 minutos. Ahora lo vamos a tapar. Una vez que ya está sonando le vamos a dar el tiempo de 10 minutos. Ya tenemos aquí cocinados los camotes. Lo podemos comer así o agregarle un poco de leche evaporada. Lo voy a probar. Los invito a que lo disfruten con leche. Les va a encantar. Gracias por darle manita arriba y compartir este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!